Hola, en este video voy a ver el tema de fuentes conectadas en serie. Aquí podemos ver que tenemos el mismo valor en las fuentes, pero están conectadas de diferente manera. Quiero que observen lo siguiente. Esta fuente y esta fuente, ambos polos positivos se encuentran en la parte de arriba. Sí, y ahora, esta fuente y esta fuente se diferencian, aunque dice que las dos son de 5 voltios, la diferencia es como están conectadas. En esta fuente, el polo negativo se encuentra en la parte de arriba y el positivo abajo, y en esta otra fuente, el positivo se encuentra en la parte de arriba y el negativo abajo. Es decir, aquí lo que tenemos que analizar más bien dicho es el sentido que toma la corriente. Tomando el sentido convencional de la corriente como si saliera por el polo positivo, vemos aquí esta flecha en rojo que muestra que la corriente en la fuente de 10 voltios está saliendo por el polo positivo en este sentido, y en esta otra fuente también sale por el polo positivo en este sentido. Vemos que en ambas fuentes el sentido de las corrientes es el mismo, por lo tanto se van a sumar, tienen el mismo sentido, se van a sumar. Entonces el voltaje total es igual a 10 voltios más 5 voltios, eso es igual a 15 voltios. Ahora analicemos el sentido en este otro circuito. Vemos aquí que la corriente pues sale por el polo positivo en la fuente de 10 voltios en este sentido, y en esta otra fuente también sale por el polo positivo en ese sentido. Vemos que los sentidos de las flechas no van en la misma dirección, o sea, no van en el mismo sentido estas flechas, por lo tanto se van a restar. Entonces el voltaje total es igual a 10 voltios menos 5 voltios es igual a 5 voltios, y lo podemos comprobar en el simulador. Vemos aquí que el polo positivo está aquí, es decir, por aquí saldría la corriente en ese sentido, y en esa otra fuente el polo positivo está aquí abajo, entonces llevarían al mismo sentido, ambos irían en este sentido. Vamos a comprobarlo con el voltímetro, vamos a ver el voltaje que cae en la resistencia. Vemos que son 15 voltios, por lo tanto se sumaron las fuentes. Ahora si invertimos los polos de esta batería, ¿qué es lo que va a suceder? Vemos que se han restado el valor de las fuentes, entonces es una diferencia en conectar la fuente de un modo y de otro modo, es decir, tenemos que analizar más que nada el sentido en el que están conectadas. Entonces nos vemos en el siguiente video.